Al plano político, porque desde Iquitos, el presidente Martín Vizcarra volvió a pronunciarse sobre el proyecto de ley aprobado en el Congreso que propone aplicar la cadena perpetua y la castración química a los violadores. Además, se pronunció sobre la visita de Paolo Guerrero. Escuchemos. En la cadena perpetua estamos completamente de acuerdo. Yo pienso que los violadores, y principalmente a los violadores en personas de escasa edad, deben permanecer toda la vida en la cárcel. En eso sí no tengo ninguna duda. Sobre el tema de castración, es un tema que yo he pedido al Ministerio de la Mujer que evalúe, que lo analice y nos dé su opinión. Los violadores deben entrar a la cárcel y deben morir allá, no deben salir para cuidar a la sociedad. Mire, yo recibí en esta semana la visita de Paolo Guerrero en Palacio. Le escuchamos su problemática y le hemos puesto a disposición lo que requiera para como gobierno apoyarlo. Y ese apoyo viene representado, por ejemplo, en que el embajador de Perú en Suiza ya ha tomado contacto con Paolo Guerrero y sus abogados para acompañarlo en todo este proceso que va a tener la próxima semana, reuniéndose con el presidente de la FIFA.